¡Vamos, Raja! Quintela, 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 golpea el balón y no te tires al suelo, ¿sí? Pablo, 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 ahí está, vale, pero tira más, tira más, tira más, tira más, Pablo, vale, pero tira más, con el día que se distingue. ¡Óscar, abierto! ¡Abierto! ¡Arriba! ¡Entras, entras! ¡Tira! ¡Nitio, ya! ¡Nitio! ¡Sergio! ¡Fuera! ¡Maikel, va fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No piensas ahí! ¡No piensas ahí! ¡No piensas ahí! ¡No piensas ahí! ¡Maikel, apeta! ¡Anda, banda! ¡Anda! ¿A qué sitio? ¿A qué sitio? Vale, vienes aquí a la izquierda Vale, vale, recupera, recupera, aguántale Bien, vale, vale, se lo acabo Vale, bien, bien Muy bien, Ángel Deja balón, Ramón Y fuerte, Sergio Vamos, Pintera, 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 Pésar, Pésar Queda un poquito, queda un poquito para atrás Ahí te la ves venir Ahí te la ves venir Coge balón, Sergio, Michael, abre Vamos, estira Ya la línea Ya tienes que estar en la línea Vamos, claro Vamos, claro Vamos, vamos Pintera